Gracias a ustedes, gracias a ustedes Estamos listos para darla toda Ya logramos medallas fanamericanas Ya logramos medallas suramericanas Somos lo mejor de Colombia Disfrutamos al máximo Cada entrenamiento Cada competencia Y nos llena de orgullo Llevar a Colombia En nuestro uniforme ¿Has escuchado que en equipo se llega más lejos? Nosotros lo hemos comprobado Por eso hoy estamos rumbo a un mundial Colombia, dejar el nombre de nuestro país en alto El fin de todo Colombiano ¡Súbales a esta aventura!